En todos los medios la información es muy accesible, hasta cierto punto por supuesto, pero esto es una constante en las redes sociales, no se diga el acceso a cierto tipo de información. Un ejemplo, dice Sigmund Bauman, un sociólogo polaco, que una persona común en la actualidad, de la contemporaneidad como le llama él, recibe más información en un día de su vida que una persona del siglo XIX en toda su vida. Es revelador, pero también es preocupante, no es un halago, la verdad es que es preocupante la forma en la que nos acercamos a esa información y la forma, más concretamente, que hacemos con esa información. El primer paso deseable, y sobre todo en tareas académicas, pero no exclusivamente, también la formación de ciudadanía, la construcción de capital social, como mencionaba Sergio, es saber discriminar la información, acercarse a ella, pero también saber valorarla, saber conocerla, saber manejarla, no dejarse abrumar por la cantidad de información que nos abruma y que nos llega sí o sí. Pero también es reunirla y delinear estrategias que permitan saber qué hacer con ella. La información es poder, sí, pero qué información y cómo está organizada, y sobre todo qué se hace con ella. Y es importantísimo subrayar. Es una idea que está muy presente en la construcción del almanaque, porque es cierto, lo unimos información, la organizamos, la sistematizamos, toda ella pública, la información está ahí, y sin embargo, el producto, el almanaque, lo cierto es que es una compilación de información que debería derivar en más información, en mejores investigaciones, en investigaciones más afiladas, más apuntaladas, más preocupadas por ciertas cuestiones que odiamos o que no vimos. Este es un reto. Esta inquietud y esta disciplina, y sobre todo la obsesión por la información, por acoplarla, dinamizarla sobre todo, es importantísimo reconocerlo. Es una escuela de Sergio Hualdo, y como mencionaba, Paulina de Agamora Rondal, que también se involucraron, es la forma en la que nosotros hemos tenido un reto intelectual en cómo lidiar con una cliente de información que es el rodeado de un mar. En este sentido, INDESOL ha sabido reconocer, por ejemplo, en el mar de la información de la sociedad civil, que no todas las organizaciones de la sociedad civil permanecen activas. Esto es básico. Eso representa un filtro importantísimo para saber y conocer esta radiografía que tenemos en las organizaciones de la sociedad civil. Existen otros censos, pero este punto es detonante porque nos permite ver lo más actualizadamente posible qué organizaciones están involucrándose, qué organizaciones tienen una deliberada formación, una deliberada acción, presentan sus reportes, etc. Y en ese sentido, no nos interesa saber cuántas organizaciones hubo en algún momento, al menos en un sentido histórico que puede ser útil, pero para efectos de un diagnóstico actual y prospectivo, por supuesto, el registro federal de la organización de la sociedad civil, INDESOL es una clave importantísima y una herramienta de información invaluable. Le queda un reto, me parece, saber qué hacer con aquellas organizaciones de la sociedad civil que no están en el registro federal, pero que sí tienen actividades. ¿Cuántas son? Pues es imposible saber. Podemos estimarlo, podemos suponerlo en algunos casos, incluso reconstruirlo desde un punto de vista histórico, sociológico, es decir, son esfuerzos que obedecen a otro orden, pero INDESOL tiene que acercarse a esta forma de participación que existe y que sin lugar no tiene una repercusión, sobre todo a veces en el local, etc. En la misión del Instituto Nacional de Salud Social, dice, y cito, vincular, su misión es vincular, fortalecer y construir alianzas con organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales e instituciones académicas. El planteamiento es armónico, la meta es ambiciosa, pero la verdad es que el INDESOL no puede aspirar a menos. Es una condición indispensable para cualquier democracia. Esa armonía es la que se tiene que aspirar, si es que la democracia que pretendemos tiene que funcionar precisamente en un sentido orgánico. Esto supone, otro gran reto para el Instituto, conjugar la creatividad de la sociedad y la capacidad del gobierno. No es poca cosa porque la forma en la que nos articulamos depende también de la capacidad que tenemos para aproximarnos. Hablo de gobiernos, hablo de organización de la sociedad civil, de ciudadanía en general. Es un reto complejo, pero no es capatorio, es una condición no unidad. El almanaje es un proyecto que se realizó, efectivamente, que es posible gracias a la existencia de una organización como INDESOL, desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista analítico y en los insumos de información y en este esfuerzo para acercarse a la sociedad civil. La idea es que haya más proyectos, como este, que los proyectos se profundicen, que los proyectos tengan un alcance mucho más representativo. Tiene que ir a la alza, porque en la medida en la que vaya a la alza esta condición armónica, va a ir a la alza la democracia. Este instituto, por conocer también el estado de las organizaciones de la sociedad civil en México, es la tarea también condicionante del INDESOL. Es la materia prima, así como la materia prima de muchas organizaciones es acercarse a INDESOL. Entonces, en la forma en la que se ve esta condición, podemos ver una forma de proyectar, como les decía, la democracia. Quiero pasarles tres ángulos del almanaje temáticos, si pudiéramos proyectarlos, por favor. Son una especie de tendencias que hemos detectado, la forma en la que se ha reunido la información, y que vale la pena poner el acento sobre ella. La siguiente, por favor. Otra vez. La primera de ellas es el número de organizaciones de la sociedad civil que detectamos dedicadas al asistencialismo. Por supuesto, el DF de recepción, si podemos ver ahí la gráfica, es el único estado de los estudiados donde el asistencialismo no predomina. La siguiente, por favor. Aquí en la presentación estamos viendo Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León, por representativos. En todos los demás estados, las organizaciones asistencialistas predominan de mucho a muchísimo. Esto es una forma estándar de involucrarse. Sin calificarla por lo pronto, que hay que hacerlo, porque hay que analizarla, porque hay que estudiar, hay que saber qué nos está diciendo esto. Lo que sí nos dice es que está determinado un perfil de participación y que tiene que ver también con lo que mencionaba Sergio. Está, la conciencia existe. De ahí a que nos involucremos y a qué tipo de causas nos involucremos, a qué forma de organización nos acerquemos y la forma en la que participemos en esa organización, hay un brinco enorme. Siguiente, por favor. Este es el caso de Jalisco, donde la tendencia se mantiene. Encontramos algunas cosas interesantes, por ejemplo, un ejemplo brevísimo, porque no hay tiempo para más. Jalisco es el estado que más organizaciones tiene dedicadas al deporte y al mismo tiempo es un estado que sale altísimo todos los años en la unidad nacional. Hay cosas muy interesantes en ese sentido. Organizaciones dedicadas, por ejemplo, a personas de la tercera edad que cuentan con una población de mayormente alta, etc. Son aquellos insumos que después pueden ir encontrando. Otra gran mega tendencia y probablemente más acentuada en el interior es el fenómeno de las zonas metropolitanas. Son fuentes indudables de capital social y lugares propicios para la constitución de valores democráticos, un poco lo que nos platicaba Sergio. Si se fijan en el EF, que por cierto es la única entidad que tiene organizaciones activas en todas sus demarcaciones, en negaciones en este caso. Pero la siguiente, por favor. Es un caso del Estado de México, otra excepción, pero que se aproxima a la zona metropolitana. Es decir, la zona metropolitana de la Ciudad de México es una fuente de capital social y de organizaciones de la sociedad civil como no lo hay en todo el país. La siguiente, por favor. Si nos vamos a Nuevo León ocurre lo mismo. La zona metropolitana de Nuevo León concentra prácticamente todas las organizaciones. Los municipios que ustedes ven en gris son municipios que tienen dos, cuatro organizaciones con registro activo. Todo está en el centro. La siguiente, por favor. Jalisco, el mismo caso. Esto, lo mismo, es una gran tendencia. O sea, merece realizarlo, merece estudiarlo. El hermano que lo exhibe, lo expone, lo encontró, digamos, lo expuso. Es el siguiente paso. El siguiente reto. Que sí se marca en esta gran investigación que estamos. Nosotros creo que no hay que ser, no ser la única, ni la única forma de interpretarlo. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, la siguiente, creo que está en cuadro. ¿La siguiente mejor? Ahí está. En el caso del DF, 100% en la zona metropolitana, comprende todo. Pero 71.5% de los socios de Estado de México están en la zona metropolitana. 75% prácticamente en Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara. Y para el caso de Montenegro, 60.24%. ¿No hay participación o si hay organizaciones fuera de la zona metropolitana? Claro que las hay. No se está registrando, pues también puede ser una explicación. Hay que considerarlas, por supuesto. Es un gran reto y el inversor lo puede, lo asume y lo tiene que seguir continuando por esa línea. ¿La siguiente, por favor? Otra vez. Un mapa nacional. Vale la pena señalar que las tendencias se van definiendo en función de este registro federal. De pronto es volátil. Al momento de reconstruir la zona que detectamos esta cantidad de organizaciones de la sociedad civil, el centro es fuente de capital social en estos términos. Sin embargo, si cruzamos la siguiente, por favor. Las organizaciones de la sociedad civil, por casi mil habitantes, ocurre este fenómeno. Es importante porque es una proporción en función de la cantidad de población que tienen los estados. Es decir, no son los números en bruto, sino acondicionados en estos términos, si se puede llamar así, a la forma en la que están, a la naturaleza de los estados, o nacional sobre todo. Y, bueno, son grandes líneas. Hay mucho que hacer con esta información. Lo deseado es que se haga mucho con esta información. Y también que se siga haciendo información y el INESOL en esta materia es insustituible y perfectible y una gran motivación desde el gobierno para robar este tipo de investigaciones. Y, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Sergio y a Rodrigo por su participación. Me considero que es una información valusísima y nos quedan a ver los estados faltantes. Creo que aportarán muchísimo al debate. Quisiera presentar para comentar este libro y estos comentarios.